¿Qué tal cheleros? Bienvenidos una vez más aquí a Catando Chela El día de hoy les traigo una cerveza, una Erdinger Hefeweizen Es una cerveza de trigo La verdad es que este estilo es de mis estilos favoritos Y sobre todo en chelas, pues obviamente estas son chelas alemanas Y me encantan las Hefeweizen Este, les digo, son de mi estilo favorito Son unas chelas que son un poco especiadas Tienen notas como a clavo, como a pan, como a plátano También, estas son las notas que podemos encontrar en este Hefeweizen Son refrescantes, tienen una carbonatación un poquito más elevada Para ese fin no de que sean más refrescantes La cervecería Erdinger está ubicada cerca de Múnich A menos 40 kilómetros en una ciudad que se llama Erding Que por eso viene el nombre de Erdinger Y es una cervecería que está manejada por una familia Entonces, pues, algo interesante Y es una cerveza que ya tiene presencia en muchísimos lados en el mundo Entonces, una Hefeweizen que no puede fallar Y que es algo que ustedes pueden conseguir muy muy fácil En los supermercados En un precio alrededor de los 75 a los 100 pesos Más o menos, esos son los precios que le he visto Con 500 mililitros Que la verdad, bastante, bastante buenas Y pues, obviamente, ya tengo aquí hasta mi vaso Porque es una chela que realmente me gusta Obviamente, chelas de trigo Y sobre todo en el sur de Alemania Hay muchísimas, muchísimas marcas Está Kuhlbauer, está Schneider Weisse Está Neumark Terlams Pro Está... Hay muchas Muchísimas Son unas de las que me estoy acordando De las que he tomado Pero hay muchísimas En el sur de Alemania Y son, la verdad, son de mis favoritas Y, este... Y bueno, les quería hacer el comentario De que este estilo de cerveza Anteriormente era un estilo muy privilegiado Solamente era casi casi una cerveza de ritual Y solamente se consumía en el sur de Alemania Hoy en día en Alemania Ya se consume casi en todos lados en Alemania El estilo de la Hefeweizen O cervezas de trigo Pero antes era algo tradicional De la zona sur de Baviera de Alemania Este... Pues, una de mis favoritas cheleros Vamos a checar la botella Obviamente, estas cervezas Me gustan estas chelas alemanas Porque, pues, como que le ponen Un poquito más de esmero en las... En las etiquetas Este... Pues, si le dan una personalidad Estos cuellos Le dan como una personalidad Un poquito más fina Este... La etiqueta está como Un poquito más elaborada Aquí dice que es una Weiss Beer Que, de hecho El... El... El concepto de Weiss Es como blanco en alemán O eso quiere decir en alemán Y, pues, beer es cerveza, ¿no? Cerveza blanca, le dicen Y se supone que es una cerveza blanca Y lo comenté en uno de mis videos De cerveza... De trigo Creo que es el segundo video Que tengo ahí en mi canal Donde explico por qué es Weiss Y por qué es blanca Y es que se dice que Pues la cerveza al final Por el... La levadura que tiene Incluso ahorita que la sirvamos Van a ver Hace que se vea como más blanca La espuma y todo Y, pues, por eso le dicen Que es cerveza blanca, ¿no? Algo así es lo que Más o menos me acuerdo Que quiere decir El por qué le pusieron Cerveza blanca A la jefe Weissen Este... ¿Qué más? Weissen es trigo También en alemán Ahí para que lo tomen en cuenta Y, bueno, pues, ¿qué más nos dice aquí la botella? Dice que es una Weissbier Una cerveza blanca Déjenme ver ¿Qué más tiene por aquí? Dice que es una cerveza clara de trigo Que está hecha en Alemania Los ingredientes son Agua, manta de trigo Manta de cebada Lúpulo, levadura Este... Y, bueno, pues, dice Que está hecha en Erdink En Alemania Y... Que se consuma Antes de enero del 2021 5.3 grados de alcohol por volumen En 500 mililitros La verdad es que Estas cervezas cheleros Se me hacen unas cervezas muy fáciles de tomar Casi a todo el mundo que las prueba les gusta Y... Y... La verdad es que son muy refrescantes también Para estos tiempos de calor Son unas chelas bastante, bastante buenas Entonces Si ya la probaron Déjenme en los comentarios Sígueme que tal se les hacen las chelas de trigo Por lo pronto vamos abriéndola ¡Ssss! ¡Qué bonito sonido! Estas chelas tienen un truco para servirlas Entonces voy a intentar que... Que nos salga bien Pero si se fijan Tiene bastantito gas Y la idea de que tenga bastantito gas Esta chela Es precisamente para que sea un poco más refrescante Las cervezas de trigo Son un poco más Más densas en cuerpo Por lo que si no tuviera Esta cantidad de carbonatación Sería una cerveza Como muy espesa Y no sería nada refrescante Entonces Por eso tiene esta cantidad de carbonatación Y... Este... Es un ritual servir las cheleras No cualquiera tiene la buena mano De servir una Weissbier Entonces Vamos a ver ¿Qué tal? Pero bueno Estas chelas Ya le metimos la levadura y todo Ya quedó servida nuestra jefe Weissen Nuestra Weissbier de Erdinger Vamos a checar el aspecto físico La verdad es que es una cerveza De un color un poco turbia Amarilla Con una corona de espuma De burbuja compacta De color blanco Perdón 500 mililitros La verdad se ve bastante bonita Este... Unas tonalidades por ahí Como doradas A contraluz Eh... La verdad es que es una chela Que cheleros yo se la recomiendo Me gusta mucho Pero vamos a checar el aroma Y pues... Vamos a ver Que sabe también El aroma es inconfundible Una cerveza de trigo cheleros Siempre viene una nota Casi siempre viene una nota especiada Aquí nos da mucho aroma Como a clavo Como a pan Lo que podemos... A plátano también Como les decía al principio del video Es lo que normalmente nos trae Una cerveza de trigo Ese... Ese aroma... Eh... Pues como les digo Como... Condimentado Como a plátano Es lo que podemos encontrar En este tipo de cervezas Vamos a probarla Mmm... Mmm... Bastante, bastante buena Les digo Dos de mis favoritas ¿Qué encontramos en el sabor? Fácil Plátano clavo Y pan Siempre te dan una sensación de pan Este tipo de cervezas Porque están hechas con trigo Y entonces si nos da Como ese saborcito Como si estuvieramos comiéndonos un pan Y... Eh... También nos dan esas notas Como a plátano Que la verdad No es... No se imaginen Como un sabor a plátano Así fuerte Y que... No... O sea... No satura Está equilibrado el sabor Y aparte la carbonatación Se siente la lengua Se siente un poquito Eh... Fuerte la carbonatación No estoy diciendo que esté mal O sea... Es la idea de esta chela Pero la carbonatación De alguna manera Nos limpia un poco Los sabores de la chela Lo que ayuda A que se equilibre un poco La intensidad del sabor Y... Son unas notas muy sutiles Les digo A plátano A pan A condimentado Como a clavo Es lo que normalmente Encontramos en una cerveza de trigo Este... Yerdinger La verdad Cheleros No Yerdinger Y todas las de trigo Esta Francisca Esta Polan Esta Schneider Weiser Pero Este... Erdinger También es de las De las Posadas y que líderes De este estilo Y a mi en particular Me gusta Y siempre recomiendo Cheleros que procuren Tener un vaso especial Para una cerveza de trigo Vale mucho la pena Tener Un vaso así Aparte que se ve padre Y sientes que estás tomando Algo muy muy Ahora si que como Cuando la gente Se toma su champaña En una botella así De flauta Pues aquí tenemos Nuestra Nuestro Nuestro vaso especial Para cerveza de trigo Y la verdad es que Es una belleza ¿No? Lo que estamos teniendo aquí Ahora en estos momentos Cheveros Pues bueno Vamos a ver la presentación Para que vean el maridaje Todos los detalles De la chela Y regresamos Para concluir Con este video Pues que tal cheleros Que les puedo yo decir Es mi chela favorita Este estilo de cerveza Y la Erdinger La verdad es que no me molesta Me gusta No es mi marca O mi cervecería favorita Pero Una Erdinger Nunca le voy a decir Que no Y sobre todo A esta jefe Baitzen Que les digo Me encanta Por ahí Un dato curioso Este vaso Cuando ustedes tomen Una jefe Baitzen Una cerveza de trigo Utilizando este tipo De vaso En Alemania Nunca chocan No hacen cheers Pegándole el vaso Por la parte de arriba Si no le pegan Por la parte de abajo Porque no se La verdad es que nunca supe Pero si algún día Van a estar con alguien Y van a chocar Pues ahora si que los vasos Las de trigo Se chocan por abajo Hay un dato Este Que compartirles También Y lo comenté Creo que en mi video De la Jacobinus Que es mi segundo video Que subí Que una cerveza de trigo Se supone que tiene más calorías Por el hecho De que tiene trigo Este En Alemania Normalmente En la zona de Baviera Si toman De esta De esta Baitzen Pero solamente Se toman como dos Y cambian A la A la Geles Que es la más ligerita De las cervezas alemanas Yo en particular Cuando iba Y toda la gente Que conozco Que he ido a Alemania Por primera vez Siempre se toman La Baitzen Y les fascina Y es la chela Que toman allá Entonces por eso Les digo que es una chela Muy muy fácil de tomar Y una chela Que casi a todo el mundo Que la prueba Le va a gustar Entonces cheleros Si no la han probado Corran al supermercado De su preferencia Busquen Erdinger Les garantizo Que les va a gustar No es cara Y aparte Es una chela Muy muy refrescante Ahorita para el tiempo de calor Es una chela Que les aseguro Les va a gustar Pues bueno cheleros Yo voy a decadar Disfrutando esta chela Déjenme los comentarios En la parte de abajo Ya saben Si les gustó O no les gustó Denle click En el botón de like Si les gustó el video Si quieren que comentemos Alguna otra cerveza Déjenla en la parte de abajo Les voy a dejar también El link De la Picantus De Erdinger Que ya subí Hace bastantito tiempo Les dejo el link En la parte de abajo Para que lo chequen Y Los nuevos suscriptores Bienvenidos Y los que no se han suscrito Suscríbanse al canal Y denle click A la campanita Para que reciban notificaciones De videos nuevos De aquí de Catando Chela Pues bueno cheleros Yo voy a quedar disfrutando De este Erdinger Que realmente lo voy a hacer Y nos vemos en la próxima De Catando Chela Salud cheleros Y nos vemos en la próxima